Mucha gente se pregunta si la reactividad, o sea, tienes un perro reactivo y ya está, toda mi vida voy a tener que convivir con un perro reactivo. Entonces, la reactividad se puede tratar, spoiler sí, ¿cuáles son los métodos para tratarla? Digo spoiler porque los que seguís en el canal habéis visto que hemos hecho vídeos, es que veo gente que nos está preguntando si la reactividad se puede tratar en el chat. Y hemos hecho vídeos, que sepáis también, que están el paso a paso, digamos, de cómo tratarla. Mi pregunta es, ¿cómo se trata la reactividad? A grandes rasgos porque sé que es un tema extenso. ¿Y cuáles son los métodos, si hay distintos métodos para tratarla? O sea, hay varios métodos. ¿La reactividad se puede solucionar? Sí. Siempre, sí. A menos que sea neurológica. O sea, un perro por trastorno, eso es diferente, eso es muy diferente. Eso no sería reactividad. Claro, o sea, eso es un problema de un perro que tiene que el cerebro no funciona bien porque no segrega algo, no está trabajando bien el cerebro y eso ya hay que trabajarlo con medicamentos, algo que yo no hago, porque no sé medicar, no sé qué medicamento usar y eso hay que hacer muchas pruebas. Pero, en línea general, la mayoría de perros se vuelven reactivos por el trato. Es decir, por culpa nuestra. Sí, sí. O sea, en la naturaleza no existe reactividad. O sea, no van a haber nunca animales en libertad que tengan un comportamiento reactivo. O sea, una reacción desmesurada ante un estímulo. Pero yo creo que el grupo le corrige inmediatamente. Claro, le corrige. No, porque nadie interviene cuando hay. O sea, el problema hoy en día, o sea, es por ejemplo, es muy clásico ver, mi perro se ha vuelto reactivo porque cuando era cachorro, una vez yo iba paseando y un perro le pegó. La gente, mi perro es reactivo con los pastores alemanes o con los perros grandes o es reactivo por esto, es reactivo por lo... siempre ponen porque una vez pasó, ¿no? Realmente no es por eso. Es por la actitud posterior porque los perros callejeros, por ejemplo, no son reactivos. Hoy en día, en algunos casos sí, por la sobreprotección que tienen por parte de la gente que adquiere a los perros, le da de comer, los protege, los mima en la calle y los empodera. Toda la vida ha habido perros callejeros y no. O sea, por ejemplo, toda la vida en Latinoamérica ha habido perros callejeros. Habían petardos y los perros callejeros desaparecían y se... O sea, desaparecían, no, no era que huían, corrían despavoridos, se escondían y se quedan así. Pues yo lo he visto, o sea, meterse en, digamos, entre contenedores o en la maleza y quedarse así y esperar que pasara. Hoy en día hay una reacción desmesurada, ¿no? ¿Se puede trabajar? Sí se puede trabajar. Para trabajar hay varios métodos. Yo en particular, los métodos compositivos, esto, me parecen muy alargados en el plazo que, y para mí, trabajar un perro, problemas de miedo porque la reactividad viene por no saberla gestionar. Alargarlas tanto a veces me parece bastante contraproducente y negativo para el animal. Yo la forma en que la trajo, para mí, una de las formas, el método, o sea, inundación. Pero inundación, mucha gente va y ahoga al perro. Yo le digo, a ver, inundación no es ahogar al perro. Bueno, explícalo de ahogar porque la gente va a pensar que ahogar es ahogarlo en agua. Claro, no, cuando yo leo inundación me refiero, ¿no? O sea, inundación es ir, tienes que someterte. Y eso se hace en psicología humana también, ¿no? Es decir, al problema, chicos, es decir, si un perro tiene miedo al sonido de los coches, pues llevarlo a un sitio donde haya muchos sonidos de coches. Donde haya sonidos, pero claro, no me lo voy a llevar a un atasco. Por ejemplo, mi perro tiene miedo a los coches y ahora yo me voy y me lo llevo, ahora apunta en un atasco donde está todo el mundo tocando el claxon. Es que estás ahogando al perro. A eso me refiero a ahogar al perro. O sea, tiene miedo y le estás metiendo en un caso de pavor. Pues no, hazlo paulatinamente, ¿no? O sea, debe ser un método de inundación gradual, digamos. Claro, o sea, no, yo qué sé, por ejemplo, el perro tiene miedo a los perros. Pues no lo acerques al perro, selecciona al perro al que va, por ejemplo, si ve un perro ladrando, que mucha gente hace, para que sociabilice, mi perro tiene miedo, el perro está que le ladre. Tu perro reacciona mal porque los perros le ladran, o porque tiene miedo y reacciona en forma agresiva, pero le estás poniendo un perro que el perro se lo quiere comer. Dices, no, no, pero está con correa. O sea, me quieres que yo confíe en la persona si me pones a un tipo que me está insultando, amenazando. Yo estoy histérico porque me pongo nervioso y actúo en forma agresiva y me estás poniendo al frente de una persona que a mí me quiere agredir. Claro. Manténme a distancia, hazme ver gente tranquila, paseando, que me ignoren, y poco a poco me vas introduciendo mayores estímulos, ¿no? Ese es método de inundación, usado con cabeza. Hay gente que critica el método de inundación, porque me lo han dicho a diestradores, y me dicen, es que eso es fatal, llevar al perro. Y yo, bueno, si tú, un adiestrador, un profesional, que no tenga dos dedos de frente, ¿no? Dicen, método de inundación. A ver, tío, o sea, no lo vas a llevar, lo que he dicho antes, tiene miedo a los perros si lo vas a meter un pipicán. Eso no, eso es una salvajada. O sea, pero eso me lo han dicho a diestradores. Es que, ¿cómo vas a hacer eso? Y yo, bueno, sí, a ti como profesional hay que explicarte eso, con todo lo que has estudiado, pues ya está, no, tío. Tú no lo uses, porque un profesional, a una persona vale. Una persona que, un cliente mío, se lo explico. Pero un profesional, pues, ya por años de experiencia, tú ves a ver lo que es un método de inundación y lo que significa hacerlo en forma paulatina. Hay perros que yo, de repente, un tema agresía, a un perro lo puedo trabajar con cinco metros de distancia, y a otro perro, te voy a decir, ponlo a cincuenta metros de distancia. Va a depender tanto del dueño y del perro. Pero, ojo, para acabar esta pregunta, ¿todos los perros se pueden recuperar? Sí. Para mí, todos. Problema. ¿Los dueños pueden cambiar? Es ahí el problema. Es una cuestión interesante porque, claro, a ver, chicos, lo primero importante que podemos extraer de todo lo que has dicho es, porque todo es importante, porque es un tema, sé que es complejo, de comprimir, y te lo agradezco, que lo hayas intentado hacer en medida de lo posible. Lo primero importante es, el problema lo causamos nosotros. ¿Podríamos decir en el 100% de los casos? Yo, para mí, sí. Vale. De una u otra manera lo causamos nosotros. Claro. Entonces, nuestra actitud ante el problema es muy importante porque somos nosotros los que provocamos el problema. Entonces, si el cambio, el perro, es decir, por ejemplo, alguien viene, ¿no?, una persona, le das el perro a un experto, por ejemplo, en este caso a ti, ¿vale?, cambia contigo, pero si tú no cambias, el perro cuando vuelva a ti no va a haber, o sea, la reactividad no va a desaparecer porque tú la vas a volver a fomentar, ¿no? Entonces, ese es el primer dato importante, chicos, es decir, mucha importancia a lo que hace el dueño del perro porque si no la reactividad puede no desaparecer y puede que le causes incluso, puedes volverlo reactivo a más cosas, ¿no? Entiendo, o sea, puedes ser reactivo, por ejemplo, a los sonidos fuertes y tú, por tu actitud, volverlo reactivo a otras cosas, ¿no? Sí, por una sobreprotección. Por eso digo, en la reactividad viene más que todo por, como dice, hace poco hice un video sobre eso, ¿no?, porque es que el perro se va a traumatizar. El perro no se traumatiza por eso, se traumatiza por la reacción. Mucho cuidado, ahora que lo has dicho me acuerdo, mucho cuidado cuando se trabaja esto de reactividad. Lo digo porque lo he visto, ¿vale? Trabajar un perro en la reactividad, mandarle un centro y decir que lo habían solucionado. Cuando trajeron al perro, es verdad, ya no atacaba a los perros. El perro tenía un problema de reactividad. Ya no atacaba a los perros, ¿vale? Ya no atacaba netamente. Ahora, tampoco hacía nada. O sea, al perro lo habían obsesionado, obsesionado con pelotas. A tal punto que lloraba, se desesperaba, si no había pelotas, porque estuve trabajando para poder. Yo le dije, o sea, el perro, no sé qué trabajo le habrían hecho, porque esto fue una protectora. Lo habían mandado a un centro de adiestramiento para recuperar. Entonces, cuando yo entré al centro, esto estaba gastándose, llevaba un año casi el perro ahí. Y entonces le dije que traigan al perro, porque era un gasto, ¿no? Es un gasto pagar el centro. Yo le digo, que traigan al perro. Reconocí al perro y me dijeron que el perro atacaba. Y es verdad, vino y no atacaba. Pero claro, el perro lo saqué, lo junté con perros y el perro no hacía otra cosa que mirarme y traerme pelotas. Y le habían dicho que en la jaula donde la tenían, cinco pelotas. O sea, que siempre tuviera pelotas. Y el perro todo el día estaba mordiendo pelotas y llorando. Tú entrabas, llorabas, pero de forma desesperada. Le quité las pelotas, empezó a coger piedras y le empezó a sangrar las encías de la desesperación. Le dije, recuperado no está. Le has cambiado el problema por otro. O sea, tengo un perro trastornado, totalmente trastornado. O sea, rodeado de perros y el perro me miraba, pero así, o sea, no me quitaba. Y mirando así como loco la pelota, se la tiraba y así. Esa era su vida. Y me decía, pero ya no pelea. Tienes que entrenar un perro. Claro, o sea, el perro lo has trastornado. Lo has anulado. Sí, le has anulado eso y lo has anulado todo. O sea, lo has vuelto un adicto, no con fármacos, pero claro, mucho cuidado con eso porque, o sea, hay gente que me ha dicho, no, sí, lo han solucionado y perros obsesivos con algo, con la comida, con la persona, no, de no poderse separar. Y es que eso no es una solución. Claro. Ese es cambiarme de problema por otro problema. Le digo, la idea es que el perro viva tranquilo. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, con este tipo de trabajo así. No es lo que prevalece, ¿vale? Eso también hay que decirlo, pero sí lo he visto. Lo he visto aquí en España, que me llamó la atención, ¿no? Eso ya hace unos años. Y he visto algunos casos más por ahí de clientes que se han puesto en contacto conmigo y me dicen, no, es que me han dicho esto. Y le digo, yo para mí esto es cambiar un problema por otro, ¿no? Vale. Vale. Entonces, ya lo sabéis, chicos. Otra cosa importante, porque muchos sé que lo habéis preguntado, ¿se puede solucionar la reactividad? Sí. O sea, otra cosa importante es que sacamos de esto que has dicho, siempre se puede solucionar la reactividad, salvo que sea un problema, como hemos dicho, psicológico. Neurológico. Eso, perdón. Neurológico, que estamos hablando de algo físico. Claro. ¿Vale? Es posible siempre y cuando el dueño cambie. Un dato, por favor. Sé que lo he dicho dos veces. Mi padre lo ha dicho, él, cuando ha estado... Pero es que hay que repetirlo porque muchas personas dicen, es que el perro sí y tal, pero es que no cambia... No. Es que si no cambias tú, el perro no va a cambiar. ¿Vale? No hay magia. Claro, exactamente. Sabéis que siempre defendemos lo de que no hay trucos de magia para... O sea, ¿cómo le llamas tú a eso? Que siempre lo dices en los vídeos, lo de no hay consejos mágicos, algo así. No hay consejos mágicos, sí. Algo así, no sé si... Y otra cosa para acabar esto. O sea, muchas veces tienen que ver que a veces el problema de reactividad es tan alto y que el... Ojo, por ejemplo, trabajar un problema de reactividad en un perro, digamos, con miedo, un perro, digamos, de 8 kilos, que tiene mucho miedo a los perros y se ha vuelto muy reactivo, sumamente violento. O sea, muy reactivo, se ve un perro y se pone como loco. Y el dueño tiene miedo a los perros grandes, porque me ha tocado, ¿no? El dueño que dice, no, es que a mí de chico, no, me atacó un perro, me mordió, yo le tengo mucho miedo. Es muy difícil trabajarlo, porque claro, o sea, el perro depende de ti. Entonces, a veces hay que darse cuenta de las limitaciones de uno. Y si no lo pueden trabajar, pues buscar a veces, como yo le digo, hay gente que le digo, te va a costar sudor y lágrimas trabajar esto porque, le digo, yo me llevo al perro, el perro, me ha pasado mucho en el hotel, el perro perfectamente conmigo, desde el día 1 o 2, hay perros que pueden tardar más, no digo que sea así, no hay perro más sencillo, y que el dueño, nanay, o sea, vale, y al día siguiente el perro está como loco, o sea, nuevamente histérico, y me dice, Ricardo, es que no puedo, yo le digo, pero ya te lo he demostrado, que tú me has traído al perro y te he mandado vídeos, el perro tranquilamente jugando con perros, y ahora vienes tú y el perro se pone histérico. Es más, y me ha pasado, ¿no? O sea, perros que han estado en el hotel, ha venido el dueño, el dueño ha puesto la correa y el perro se ha puesto como un salvaje a ladrar, y le he tenido trae, pac, dame la correa, se ha sacado a los perros, y le digo, ¿ves? Y me dice, pero ¿qué hago? Y claro, porque se pone y ya se le ve la cara, ¿no? Que cogen así, ¿no? Y están tensos, y el perro te mira y empieza, pues no puede gestionar contigo, o sea, contigo y ese problema, y hay que ser conscientes de eso, ¿vale? Claro, entonces, se puede tratar si el método, el que más recomendamos aquí, el método de inundación, recuerden, importante en el método de inundación, siempre gradual, increchendo, de más a menos exponerlo al estímulo. De menos a más. Eso. De menos a más, increchendo, de menos a más, siempre no ahogar al perro, ahogar, ¿vale? En agua, no en agua, que ahora va a salir un hater diciendo que yo digo que hay que ahogar a los perros. Siempre hacerlo así, ¿vale? Exponerlo y ir aumentando el estímulo, ¿vale? Dependiendo de los problemas, pero si el método de inundación, bien trabajado, es bastante efectivo. Y para trabajarlo bien, recordadlo en el canal, por eso que muchos los preguntaréis, en el canal tenéis vídeos del método de inundación, cómo hacerlo paso a paso. Hice uno donde estaba Pierre, por ejemplo, con carrer activo. Sí, ese es uno, luego hiciste otro, me parece, con Chana, que es con la correa, que lo hicimos el año pasado, me parece. Sí, hay varios. Hay varios. Así que, para tratarla, podéis ir al canal, tenéis vídeos largos donde esto se habla paso a paso, cómo hacerlo, así que no perdáis la esperanza, se puede tratar, hay métodos para hacerla y son realmente efectivos, porque en el vídeo lo veréis, que es realmente efectivo. Sí, sí, el perro cambia, cambia. O sea, va a cambiar. Pero cambiar vosotros. Eso. Chicos, muy importante. Gracias.